¿Cómo afecta el aborto bioquímico? No, no afecta absolutamente nada. Tener un aborto bioquímico no es otra cosa que nos informa que la evolución del embarazo después de la transferencia, habiendo tenido una prueba de embarazo positiva, no ha seguido adelante. Por lo tanto, hacer un procedimiento nuevamente, hacer una transferencia o hacer una inseminación después de un aborto bioquímico, no hay ninguna contraindicación o que nos dé una información de que el siguiente embarazo vaya a terminar igual. Gracias por ver el video. ¡Gracias!